hola bienvenidos a este nuevo podcast de íntimas es un honor es un placer poder contar con ustedes nuevamente de verdad agradecemos a todos los que fueron partícipes en el anterior podcast estamos muy felices y este nuevo episodio queremos de que ustedes puedan también compartirlo con nosotras queremos de que ustedes puedan ir a tomar un tecito mientras están viendo esto mientras lo están escuchando mientras van hacia su trabajo también de verdad que es una bendición queremos bendecir sus vidas así como dios está bendiciendo la de nosotras muchas gracias por estar aquí así es le damos la más cordial bienvenida estamos muy contentos de que puedan estar participando de este proyecto que dios puso en nuestros corazones y queremos contarte un poquito de qué vamos a estar hablando en este episodio este episodio le llamamos la integridad del noviazgo wow es un tema que tiene mucho que decir y que pocos quieren hablar así que vamos a estar conversando de algo muy especial respecto a este tema y la serie completa se llama la decisión de amar porque consideramos que cuando tomamos esta decisión hay algo muy importante que es poner a dios primero que todas las cosas sí y en realidad bueno nosotros como cristianos esa es nuestra meta siempre poner a dios en todo lo que nosotras primero en todo lo que nosotros hagamos que es un poco complicado a veces amiga porque tendemos a desentronar a dios a colocar ciertas cosas en primer lugar y hoy queremos también de que poder hablar eso de un poco porque no es bueno de que tú pongas a tu novio también en el primer lugar así que vamos a tocar varios puntitos por ahí estamos dando un spoiler de lo que se nos viene pero antes de todo de que podamos conversar y desarrollar este tema queremos también compartir con ustedes algunas de las respuestas que nos hicieron en nuestros en nuestras redes sociales acerca de la pregunta que hicimos y era qué está permitido en el noviazgo si era así la pregunta o no sí amiga muy bien así que voy a compartir dos de las respuestas que nos dieron y una era amar respetar y confianza creo que esto es importante y esencial en todo no solamente en el noviazgo sino también en el matrimonio en nuestras amistades esto es fundamental también otra de las respuestas que nos dieron es de que en el noviazgo se puede hacer todo siempre y cuando no sea escondidas creo que esto encierra muchísimo esto es como tú no puedes hacer esto esto y esto cuidado ojo entonces creo que es bien complicado este tema la verdad sí amiga la verdad es que pudimos ver varias opiniones varios comentarios yo tengo dos aquí que voy a leer dice creo que todo estará permitido siempre y cuando exista la confianza y el respeto mutuo aquí está hablando que todo está permitido mientras exista confianza y respeto tengo otra respuesta igual me encantó y voy a dar la lectura dice conocerse y ya no como amigos sino como futuros esposos saber qué quiere el otro cuáles son sus mayores sueños cuáles son esos miedos que no le cuenta a nadie cuáles fueron las palabras que más le han dolido que le gusta comer y que no que vicios raros tiene etcétera el noviazgo por lo que yo lo he vivido o sea es una persona que está dentro del noviazgo es donde las almas se están preparando para conectarse a la eternidad para ser uno solo en conclusión es permitido tener una intimidad de almas y dice así lo acabo de nombrar o sea wow tremendo comentario y una experiencia de vida porque esta persona ya está dentro de un noviazgo exacto mientras ella decía que era una experiencia yo creo que también es una experiencia religiosa mira en realidad nosotros tenemos un falso concepto de lo que es el noviazgo en Colombia el noviazgo no yo puedo tener un novio puedo terminar con ese novio puedo tener otro pero es un novio aquí en Chile se le llama pololeo pololeo y el noviazgo y el noviazgo es con la persona que tú vas a te vas a comprometer ¿cierto que sí amiga? sí tenemos esa diferencia cultural ¿cierto? porque para usted es noviazgo es lo que es pololo para nosotros exacto y ya cuando vamos a comprometernos con una persona ya es mi prometido mi prometida pero esto el noviazgo si nosotros buscamos en internet si nosotros buscamos su significado quiere decir que es la unión de dos personas para casarse así que ya se van a comprometer no es de que ah yo en el noviazgo voy a conocer una persona y eso afuera digámoslo así en otros términos el noviazgo es solamente para que tú amarres a una persona le saques el jugo la disfrutes y después simplemente la reemplazas eso es el noviazgo y yo quiero que podamos ver aquí un poquito de esto amiga porque tristemente todo esto va a encerrar una sola cosa y es el dolor cuando tú estás en una relación bueno yo he tenido solamente llevo 27 tengo 27 años y en estos 27 años he tenido solamente dos relaciones amorosas en esto yo le doy muchas gracias a mis papás por haberme interrumpido tanto controlado tanto que no digo que fue fácil amiga porque en todo pucha verde que mis amigas tenían novio de que o pololo y que yo no podía porque mi mamá no me dejaba o porque mi mamá me los espantaba porque mi mamá era así como que súper pero gracias a eso amiga puedo decir de que puedo estar esperando tranquila no te miento que como decía en el podcast anterior hubo un momento en que yo andaba con el vestido en la cartera porque claro estaba quería tener a alguien a mi lado pero empiezan a venir ciertas revelaciones con esto amiga y todo encierra de que si yo no me guardo si yo no me cuido voy a sentir dolor y voy a salir lastimada con esto en una ocasión amiga tuvimos una clase sobre relaciones interpersonales y nos explicaban esto y yo quiero hacerles una demostración aquí nos explicaban de que cuando uno está quiero presentarles a mis amigos Juanita Juanito Pepito Pepita Francisca Francisco no sé pongan el nombre que ustedes quieran ellos se están conociendo pero ninguno quiere un compromiso si no quieren simplemente pasar el rato entonces se amarraron en ese momento que se están amarrando se están conociendo y todo esto ellos empiezan a compartir de su vida entonces esto va a ser la vida no le estoy haciendo propaganda al pegante entonces no nos están auspiciando entonces lo que pasa es de que ya yo le digo amor le digo cariño le digo esto y que pasa amiga que en toda esta esta melocosión que se están en melocotando y toda la cosa empiezan a ver relaciones sexuales amiga no hay compromisos solamente quiero pasarla bien con la persona entonces ya aquí me junté con esta me junté con aquello y tuvimos sexo qué pasa cuando hay sexo amiga en esto del sexo hay unión de almas cuando hay relaciones todo lo que yo tengo se lo transmito a la otra persona y viceversa entonces nos quedamos unidos a no pero usamos condón a no pero fue solamente por un ratito yo no involucré sentimientos no importa porque esto también es algo digámoslo así espiritual esto también es a esto también es emociones tú no tienes sexo porque si tú no haces el amor porque si tú lo haces porque en realidad sientes algo por la persona pequeña o grande pero sientes entonces cuando están juntos ya se cruzaron todo pero sabes que se aburrieron se aburrieron de estar junto ya no me la soporto no me gustó me gustó otra chica me pareció súper lindo otro chico así que lo mando a freír monos a la costa no sé qué otro término pueda decir amiga aquí chileno lo mando a freír monos al áfrica lo mando a la punta del cerro también claro pero yo todo lo que tenía de él se lo pasé y aquí bueno mi pegante por eso no estamos siendo auspiciados pero la cosa amiga es de que sí o sí van a quedar cosas de la otra persona en mí sí o sí de alguna otra forma lo que esa persona tenía me lo dejó a mí si esta persona quizá no sé haya confusión con esto pero quiero hacerlo un poco más lo más explícita posible pero si la otra persona tenía depresión estaba luchando con cosas estaba mal estaba no sé x cosa sí o sí tú vas a cargar con eso porque se unieron se unieron hubo combinación de fluidos besos de todo y eso también transmite así que cuando ustedes en realidad vayan a hacer esto miren no no digo que yo soy la mujer más santa del mundo amiga porque no lo soy no lo soy seamos sinceros pero si tengamos cuidado con esto tengamos cuidado si tú estás con una persona y estás en una relación de pololeo o de noviazgo en colombia no tienes por qué hacerlo si no vas a compartir con esa persona toda tu vida piensa antes de hacerlo piénsalo piénsalo antes de actuar porque esto lo único que va a quedar es dolor va a quedar tú vas a quedar destrozada tu corazón y lo después ya no quieres saber nada de hombres ya no quieres saber nada de mujeres y no que esta mujer me rompió el corazón que aquí y allá entonces para qué es mejor nosotros por eso como que nosotros como cristianos decidimos algunos esperar hasta que llegue la persona que dios planeó para nosotros porque queremos entregar todo de nosotros a esa persona así que es un poco indigerible a veces pero si amiga no pero lo que tú nos estás enseñando lo que estás mostrando esa parte de tu corazón es tremenda porque es una revelación de parte de dios que pocos quieren hablar la verdad tenemos que comprender que cuando enlazamos nuestros cuerpos con otra persona hay muchos aspectos espirituales que también se enlazan entonces por eso que cuando tomamos la decisión de guardarnos hasta el matrimonio o tener una pareja no cierto especial y consumar nuestro amor a través del sexo en el matrimonio es porque sabemos que lo que vamos a la combinación va a ser perfecta cuando nos juntemos cuando nuestros espíritus sean unos no va a haber consecuencias malas de aquello me encantó amiga lo que tú compartiste bendigo tu vida amiga y quería yo también compartir algo con aquellos auditores que nos están escuchando que no están viendo que me gustaría hablar sobre la lo integro no cierto que lo íntegro que tiene que ser nuestro noviazgo me gustaría hablar sobre el diseño de dios sobre el noviazgo lo voy a hacer muy cortito y quiero contarte tres pasos que son súper importante y que debemos vivir todos los hijos de dios o aquellas personas que quieren dejar su matrimonio conforme a lo que dios espera yo sé que lo que voy a hablar no lo he vivido no es un aprendizaje empírico como dicen me gustaría que fuera práctico también pero que espero que cuando sea el tiempo todo lo que estoy predicando también lo pueda practicar cuando queremos un noviazgo conforme a los diseños de dios tenemos que establecer una amistad larga un noviazgo corto y un matrimonio para toda la vida lo vuelva a repetir amistad larga noviazgo corto y matrimonio para toda la vida qué es lo que pasa en esta amistad larga amiga y creo que es súper importante poder comprender este periodo de tiempo porque es allí cuando yo conozco a esa persona especial voy a ilustrarlo por ejemplo yo conozco a un hombre que no conozca a humberto y ya conozco a humberto no lo estoy profetizando conozco a humberto en la iglesia tenemos un acercamiento me gustó mucho mucho físicamente cómo piensa es su pasión por dios su propósito yo digo ya sabes que señor lo dejo en oración y en de verdad es una persona que me llama la atención entonces en esta amistad que estamos teniendo yo comienzo a conocerlo pero no somos parejas sino que somos amigos entonces en esa instancia comenzamos a conocer nuestras almas qué es lo que a él le gusta qué es lo que a él no le gusta cuáles son sus sueños cuáles son sus anhelos y él también con comienza a conocerme a mí también amiga súper importante en este proceso de tiempo generar instancias reales y cotidianas que me ayudan a conocer a esa persona por ejemplo cuando uno está en el ámbito del amor y genera citas esa persona y a uno le pasa también a mí me ha pasado que cuando he tenido citas por ejemplo vamos a comer sushi a equis parte tú muestras lo mejor de ti no muestras tus falencias no muestras tus defectos no dices nada que puede ser incorrecto hasta te ríes perfecto claro me río pero me tapo la boquita y contenedor y cuchillo la pizza la parto cosa que nunca lo hago en la vida general la parto entonces las citas así cotidianas muestras lo mejor pero cuando tú generas estos espacios estas instancias cotidianas tú conoces la esencia de la persona cuál puede ser esas instancias ir a comprar al supermercado ver cómo esa persona se comporta con la gente caminar con por la calle ver cuál es el respeto que tiene por la gente en situación de calle por los animales ir a su casa ver cómo esa persona con sus padres cuál es el respeto que tiene hacia ellos y un sinfín de instancias en la vida cotidiana que me ayudan a conocer cómo es esa cómo es esa persona entonces la amistad amiga es un periodo muy bonito yo anhelo en dios que cuando conozca esa persona podamos tener una amistad muy larga para yo poder decir después sabes que conversémoslo tú me gustas yo te gusto esta es una amistad especial con un propósito para que nosotros podamos casarnos y después de eso amiga comienza el noviazgo que es un noviazgo corto después que hemos sido amigos una buena cantidad de tiempos y ya nos conocemos nos ponemos de acuerdo nos comprometemos no es cierto para un matrimonio cercano ponemos fecha amiga yo digo sabes que humberto estamos ya preparados para y sigamos con el siguiente paso que se hace en un noviazgo amiga primero que todo hacer un compromiso de pureza es súper importante poder llegar a ese compromiso de decir sabes que vamos a tomar una decisión delante de dios que todo lo que vamos a hacer ahora va a ser puro amiga porque en la amistad no suceden cosas que suceden en el noviazgo yo cuando soy amiga de alguien no hay besos no hay caricias la cercanía es prudente conforme a una amistad pero en el noviazgo comienzan a suceder cosas que son llamas íntimas son situaciones afectivas como besos caricias pero todo afectivo nada sexual número 3 cultivar una vida espiritual juntos como hay un propósito de matrimonio en el noviazgo se espera cultivar una vida espiritual junta yo soy ayuda idóneo idónea perdón aporto a tu propósito de apoyo en tu propósito como ya conozco cuáles son los diseños de dios sobre ti yo apoyo en todo lo que tú quieras hacer y te acompaño y te animo y te levanto y te dirijo te ayudo ese es cuando cultivamos una vida espiritual juntos y buscamos consejería buscamos en montaje mentores buscamos apoyo pastoral y en ese corto tiempo de noviazgo vamos preparando no cierto todo lo del matrimonio para después casarnos y ya del matrimonio viene otra cosa que le vamos a conversar en el próximo podcast amiga pero claro lo que yo quería compartir compartir con ustedes es que el diseño de dios es una amistad larga para conocer el alma de esa persona y poder recibir si esa persona es la que tú quieres para toda la vida el noviazgo cuando enlazamos nuestras almas todo es puro delante de dios es íntegro delante de dios cultivamos nuestras vidas espirituales con un propósito tremendo que es llegar al matrimonio así es amiga sabes que estaba pensando hace poco ahí conozco personas de que no duran mucho tiempo en una relación de noviazgo ya comprometidos y conozco que se han casado a los dos meses de haberse conocido y uno piensa como como si fue tan poco el tiempo no se alcanzaron ni a conocer pero ahí es donde ellos o sea no son no son matrimonios ahora cortos no yo conozco estos matrimonios y son matrimonios espectaculares pero es ahí cuando esto es bajo la voluntad de dios si la voluntad de dios si de verdad es una confirmación y todo uno lo siente uno sabe uno sabe y tiene paz en su corazón pero ahí es donde uno tiene que agudizar su oído y todo tiene que ser tan claro que de verdad sea algo que dios planeó no es de que haya como angie dijo que conoce bueno me voy a comprometer voy a con el de la esquina y ya no no tiene que ser algo guiado por dios y también lo que tú decías de que cuando viene de cuando están en el noviazgo hay un noviazgo con propósito recuerdo mucho que cuando mi hermana y mi cuñado estaban en una en esa en ese tiempo de noviazgo mi hermana se levantaba a las 4 de la mañana a orar con mi cuñado y esa era su cita en ese en ese tiempo mi hermana viví nosotros vivíamos en viña y mi cuñado aquí en copiapó y ellos se llamaban se llamaban a las 4 de la mañana y se ponían a orar 4 o 5 de la mañana súper temprano y eso porque ellos se querían ayudar crecer juntos así que de verdad esto es de mucha bendición amiga el noviazgo uno piensa que es muy difícil amiga es muy difícil estar con la persona que tú amas que tú quieres y pucha y si están solos evitenlo porque ahí es donde empieza lo difícil la carne tira amiga la carne va a tirar siempre va a estar como esa tentación de que los besos largos yo en mi pastor es lo que más dice evítenlos evite y no creo que solamente sino que o sea solamente mi pastor lo dice sino que esto es un consejo ya de mucho así que yo personalmente aconsejo a las personas eso yo ahora pucha no no puedo decir de que yo lo aplico porque pues yo no tengo pareja no tengo novia a noventa estoy felizmente soltera con propósito pero es eso aprender a vivir eso también amiga si tú que nos estás escuchando estás en una relación de noviazgo de pololeo noviazgo me refiero colombiano en términos colombianos cuídate si no si si tú sabes de que esa persona no es la persona que dios tiene para ti evita sean amigos conózcanse eso es lo que siempre a mí me han recalcado siempre sean amigos y si tú dices no pero como yo voy a estar soltera y voy a estar escucha el podcast anterior así es soltería va a estar con propósito si o si tú vas a tener un propósito maravilloso aún estando soltera espera en dios espera si os iba a llegar la persona que dios tiene para ti y si no llega vas a ser feliz mente mira pablo todo lo que hizo eso es que estoy recordando lo del podcast anterior pero lo único que puedo encerrar aquí con todo esto amiga es de que en esta etapa del noviazgo para aquellos que lo están viviendo entreguenle esto a dios y como decía claudia edifíquense en uno al otro y tengan tiempos de intimidad juntos con dios ojo no intimidad sexual sino intimidad con dios de que tengan ustedes una relación y que en su relación el centro sea dios ahí todo va a funcionar a la perfección sin dios hasta chao amiga que tremendo no y aparte igual quería decir si es que tú estás viendo este podcast y ya estás de noviazgo ya has cometido el error de seguir con pasos o acciones que no son las que dios espera rinde tu noviazgo rinde tu próximo matrimonio delante de la presencia y el amor de dios cubre y perdona multitud de pecados así que eso estamos muy contentos de que hayas participado que hayas escuchado este podcast si tienes algo que decir escríbelo en los comentarios por favor queremos conversar con ustedes ahí abajo comenta qué piensas cuáles son tus dudas también te invito a que puedas suscribirte al canal para poder recibir todas las notificaciones y que le des like a este vídeo para poder bendecir a más personas nos vemos en el próximo episodio que vamos a estar hablando de matrimonios con propósito así que tenemos una sorpresa amiga así que nosotros mira les dijimos con anticipación lo que va a tratar el próximo sábado pero ahí es donde viene la sorpresa que es a la que no vamos a decir así que estén pendientes participen en nuestras redes sociales que van a salir en la descripción de este canal acérquense comenten nos hablen nos vamos a estar muy pendiente de eso de verdad muchas gracias por participar los queremos un montón gracias adiós